Así se presentaron No quiero trabajar contigo No lo hagas No tengo salida Así que ambos estamos perdidos Así se conocieron Sin armas y jiu-jitsu solo debes disuadirlo Y a partir de allí Así se complementaron Mel Gibson, Danny Glover Arma Mortal El viernes 26 de agosto A las 22 horas Por TCM El viernes 26 de agosto